Aseguran colectivas feministas del Frente Violeta que el año pasado los hombres infiltrados que reventaron la marcha del 8M fueron enviados por el gobierno del estado que encabeza Alfredo Ramírez Bedoya, por lo que este año hacen un llamado a no marchar con hombres para justamente evitar este tipo de incidentes donde mujeres resultaron afectadas por el uso de gas lacrimógeno, balines de goma, entre otras cosas. Al gobierno del estado que nosotras teníamos información, les brindamos la información de que había hombres organizándose para ir a reventar la marcha. Nosotras tampoco somos ilusas de inocentes y sabemos que parte de esa infiltración fue por parte del propio estado, estamos conscientes de ellos, una forma de garantizar o de tratar de garantizar la seguridad de todas las mujeres es invitar a que marchemos solo mujeres, que no llevemos otros hombres porque es una forma de identificar y porque la excusa que puso el gobierno del estado para involucrarse fue que había hombres en la marcha, de hecho les comento en una de las declaraciones que hace la Secretaría de Seguridad Pública dentro de la carpeta de la queja en la Comisión de Derechos Humanos dijo que solamente marchamos 1.800 mujeres, lo cual me parece un absurdo considerando que en esta ocasión que marcharon el INE dijeron que eran más de 30.000 y no era ni la mitad de la que íbamos nosotras y dijeron que había más de 1.000 hombres encapuchados y que estaban ellos haciendo actos de violencia por lo cual intercedieron lo cual también nos parece un absurdo, pues las fotos y demás nos demuestran que no eran más de 50 hombres y pese a eso decidió el gobierno del estado gasear a las mujeres, criminalizar la protesta, estigmatizar la protesta y la lucha de los derechos de las mujeres arrojando gases lacrimógenos, gases pimienta, balines, balas de goma, contra las mujeres que veníamos manifestándonos que éramos más de 15.000 mujeres y los hombres, bueno, no eran más de 50. También dieron a conocer un protocolo que tienen los diversos colectivos en caso de que la marcha llegara a reventarse por cualquier motivo y evitar poner en riesgo a los grupos que las estarán acompañando como infancias, mujeres embarazadas o con algún tipo de discapacidad, poniéndolas como prioridad para su cuidado durante el desarrollo de la manifestación. El contingente de mujeres que llevan infancias o el contingente que lleva mujeres embarazadas o mujeres con alguna discapacidad es el segundo contingente, lo ponemos en ese espacio precisamente para entre todas cuidarnos entre todas y en el sentido de los protocolos los estamos publicando en las páginas de las colectivas convocantes, en la página de incendiarias, defensoras digitales, ellas, la tribu, la conseja feminista, estamos publicando los protocolos de seguridad que nosotras proponemos de autoprotección que en un primer lugar incluye el tratar de no asistir a la marcha con hombres y diferentes consejos, por ejemplo, en caso de que Bedoya quiera volver a reprimir a las mujeres, cargar con una botellita de refresco que eso ayuda a cortar el efecto del gas pimienta y del gas lacrimógeno, no correr sobre todo en caso de estampidas, no correr, pegarse a las paredes, mantener la calma siempre y en todo momento y recordar que pues entre todas nos tenemos que apoyar y ayudar. Por último señalaron que la intención de la marcha es visibilizar las violencias que viven las mujeres sin perder el sentido de la misma. Con imágenes de José López, informó para Noti 13, Amirani Gutiérrez.